Hola muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo, estamos de nuevo aquí con el juegazo para Nintendo Switch del Xenoblade Chronicles Definitive Edition Vamos a continuar por donde lo dejamos en el último episodio, hemos estado prefarmeando un poco, estuvimos ayer en directo subiendo un poco el nivel Tenemos objetivo llegar sobre nivel 75 y volver a probar y plantarle cara al último boss que se nos atragantó un poco Que fue la discípula esta de Lorithia, la discípula Lorithia que supone que descubrimos al final de la historia de lo que viene a ser el final O parece ser ya que llega al final de la historia del juego, descubrimos que es discípula de Zanza, Zanza es el gigante Y el que ha resultado ser, parece ser que es el villano de este primer juego de Xenoblade Chronicles, el villano más poderoso Y tenemos que hacer frente para destruirlo y así poder frenar, que esté controlando al titán de Bionis Y bueno, paremos la catástrofe Resulta que ya ha atacado Mekonis, lo ha dejado bastante jodido, que es el otro titán con el que estaban mutuamente enfrentados No estaban peleando el uno con el otro para ver quién ganaba Y bueno, pues nos quedamos ahí, nos quedamos con la discípula Es un boss bastante más difícil porque es muy rollo y muy tipo a las Teletias Hay que hacerle anulación, el ataque anulación con Monado En este punto de la historia ya no la tenemos, la perdimos con Sulk Pero tenemos la réplica de Monado, que es una espada que nos fabricó el padre de Egil Que es de la especie, de la raza máquina del juego Es una raza, podríamos decir, como más sintética que orgánica Una especie de raza sintética, como su propio nombre indica, como más máquinas u otra cosa Pero que, bueno, tienen vida, tienen su parte biológica por lo que parece Es una especie bastante extraña Que vive en lo que es el otro mapa, que es el de Mekonis, que es el mapa del otro titán Empezamos en Bionis y, claro, da a pensar de que Bionis es el bueno Y Titán, perdón, y Mekonis es el malo Pero no, no, lo que pasa son que los personajes En este caso Zanza es el verdadero enemigo Antes, el anterior, Egil Resulta ser que Egil, máquina también, de la especie máquina Pues resultó ser que sí, que estaba obrando mal Estaba obrando mal, quería acabar con todos Y quería controlar a Bionis para acabar con... Mentira, quería controlar a Mekonis para acabar con Bionis Pero lo hacía, podríamos decir, por media causa buena pero media mala Entonces, pues no terminaba de ser un personaje del toro malo Sino parcialmente malvado Pero el que sí que es malvado del todo es Zanza, ¿vale? Y nada, pues vamos a continuar, ¿vale? Nuestro objetivo hoy es subir a 75 E intentar terminar el juego Vamos por el capítulo 17, como veis Y seguimos jugando en modo relajado Porque es que en dificultad normal es jodidísimo, ¿vale? Este juego es jodidísimo, muy complicado Jugar en dificultad normal En lo que es el punto de la historia donde estamos Y la zona donde estamos Los enemigos son muy, muy fuertes Y se hace infumable Resudimidamente se hace infumable Y se hace muy, muy, pero que muy costoso Poder avanzar bien en el juego A un ritmo bueno En la otra dificultad O sea, yo recomiendo que juguéis en... Yo creo que la primera vez que juguéis Si jugáis... Esta es mi primera vez jugando Yo creo que lo más recomendable Si es de las primeras veces que juegas O sea, juegos de este estilo Es coger y jugar en modo relajado La primera vez Y luego ya, pues, si eso Cambiará dificultad normal Más adelante, ¿no? Cuando, pues, tengamos más nivel Seamos mucho más tanques Tengamos mucho más estacha Los personajes peguen más Y, pues, nos podamos defender Y poder vencer más rápido a los enemigos Y nada, pues Vamos a continuar E intentar seguir farmeando Vamos a bajarle un poco el volumen Porque esto Lo tenemos subido un poco Vamos a dejarlo a 40 Ahí, ahí yo creo que lo oiré bien Vamos a dejarlo ahí a 40 Y vamos a darle Por aquí creo que habían enemigos Me parece No creo que esté muy lejos Aquí creo que ya había uno Si no me equivoco Pues no, no hay A ver Ahí hay Vale, aquí hay uno Aquí hay uno Vamos a llamarlo Vamos a intentar hacer también algún boss Pero ya os digo que hay algún boss Incluso en dificultad Relajada Que ya estuvimos Ya estuvimos viéndolo ayer en directo Que se hace muy difícil Me parece que hay uno Uno en concreto Por aquí Que es súper jodido, ¿vale? Súper jodido de hacer Y de vencer Luego lo estaremos viendo Vale, vamos a hacer una cosa Por cierto Para hacer a la discípula La discípula Lorithia El boss Para hacer este boss Este próximo boss Que nos toca hacer Hay que utilizar Y es recomendable Según he visto Utilizar a Melia Melia es la maga Por eso la tengo en el grupo ahora Vamos a A prescindir de Rain ¿Vale? Nos hace falta el tanque Por lo que parece Porque el enemigo Pues como que no le No le entra mucho el agro Hace lo que quiere O sea Es una tontería Intentar Ir a por el Con 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 el tanque O intentar tanquearlo Así que es mejor poner A un personaje de daño Según he estado viendo ¿Vale? Vamos a intentar hacerle Algún ataque de monado Si se puede Está, está, está Muertísimo ya Por cierto No sé Si Me van a caber objetos De los de Estos que dan atributos No lo sé Creo que sí Porque hice espacio ayer Pero lo del espacio Debe estar ya al límite Vale, aquí tenemos Un bicharraco Vamos primero a por este Vamos a llamarlo Primero vamos a Vamos a por este Vamos con presa desde el principio Ahí a darle duro Ahora esto Aquí es que en este sitio No vale mucho la pena Sinceramente Buscar la La espalda del enemigo Así que vamos a estar Vamos a estar Intentar Ahí Como veis Tira por él Y derribarlo Se nos van uniendo enemigos Esto es típico Vale, en este sitio Por eso os digo Que es bastante jodido Y bastante difícil Según pues yo he estado viendo De jugar en la otra dificultad Que es la normal Se hace bastante Bastante complicado A ver un momento A ver si se oye bien Supongo que sí Sí Está yendo bien el audio Y todo Vale, se ha hecho un ataque Especial Supción de vida Fijaros los tanques Que son los bichos Son una Son una barbarie La verdad Son una barbarie Ahora sí Acabamos con él Vamos a por este Que hay aquí arriba No sé cómo iremos Para subir a Creo que nos quedará Bastante Para subir a 74 Queda bastante todavía Pero vamos a ir A muerta por él Vale Uy, que he hecho Quería darle por detrás Pero No ha podido ser Creo que me tendrá Mi target Pues nada Vamos a ir a muerta por él Mira, podemos hacerle Un ataque en cadena Incluso Hacemos este Ahora le ha quitado mucho A Imelia Presa y Palsor 119.000 Vale, vamos a ir Para subir más Intentar subir más rápido Estamos aquí Vale Vamos a intentar ir Creo yo Que vamos a intentar ir Aquí creo que hay un Un baúl ¿No? Vale, aquí está Este Este Es imposible Vale, gente Este legendario El robusto El vigilante Lo hemos intentado Ya varias veces Eh, quizás Más adelante Podamos vencerlo Quizás con un golpe De suerte Se pueda vencer Pero este Por lo menos Con estos personajes Lo he intentado Varias veces Y es Imposible Imposible No hay manera No hay manera De vencerlo Ni estando él solo Nosotros contra él Cuando le queda poca vida Empieza a hacer un ataque Que va girando Nos derriba Encima Eh, duerme en grupo Te silencia en grupo Es una barbaridad O sea, te inutiliza Muchísimo Es muy cansino Y al final Termina Termina Matándonos Pero nos mata Lo malo Es que como ataca en área Nos mata A varios personajes A la vez ¿Y qué pasa? Pues que Entre que no te deja Resucitarlos Porque no entiendo Por qué Normalmente La primera vez Que mata a Sarla O mata a Melia Me debería dejar Resucitarlas Pero en este No nos deja No sé por qué Se ve que Nos mete alguna especie De bufo O yo Que cojones sé O es que es tabú Pero A mí no me deja Resucitar a Sarla ¿Vale? Entonces Pues ya Como que no vamos A estar ahí Perdiendo tiempo Con él Eh, lo que queremos Es terminar de subir Así que yo lo que veo Es mejor ir aquí Creo que vamos A este pulmón Que es el segundo Aquí habían bosses Y son bastante Fáciles de hacer Vamos a ir A aquí Lo que luego Tocará hacer Es seguramente Vale, este es un Este es un pulmón Pero este Aquí no hay bosses ¿Vale? Aquí no hay bosses Entonces Creo que vamos a ir al otro Que es por aquí ¿Vale? Vamos a intentar ir al otro Al otro pulmón Creo que era aquí O era arriba Es que ahora ya no me acuerdo Si era por aquí Me parece que no Creo que es por arriba ¿Eh? Sí, es por arriba Entonces Deberíamos de ir por aquí Vale A ver Sí Hay que ir a esta zona Dejarse caer por ahí Y entrar Y entrar A ver ¿Dónde está la entrada Tío? Del pulmón Creo que es ahí dentro Bueno, ahora lo vemos Porque me acuerdo Que sí Dejarnos caer por aquí Y luego entrar por aquí Está ahí delante Supone Es esa entrada ahí Ahí la tenemos Aquí no sé si había enemigos Creo que sí, eh Aquí creo que había tentáculos Ah, pues no Está despejadísimo esto Pensaba que saldrían tentáculos Pero no Bueno Yo lo que haría Sería así Era creo que tirarnos por aquí Me parece Creo que por aquí también podemos A ver Vale, sí era por aquella parte Lo de tirarse Por aquí no Porque no llegamos Era por allá Que nos queda justo debajo ¿Vale? Dejarnos caer Es la forma más rápida De llegar abajo ¿Vale? Sin morir Es dejarnos caer aquí Aquí de hecho Hay un enemigo Que lo vamos a estar Reventando ahora Vamos a por él Vamos a esperar Que ellas se ataquen Que ataquen ellas primero Pues no Hemos atacado nosotros Sin querer Pues nada Este Es que claro Si activamos el combate Y nos acercamos El personaje Ataca directamente Es una mierda No podemos elegir nosotros Exactamente Cuánto atacar Sí que podemos elegirlo Pero claro Sin darle A iniciar combate Eso es lo que me refiero Ahí está Ahí veis Ahí veis Le hacemos Ataques físicos Y hay un momento Y hay un momento Determinado Que empezamos a no hacerle Nada de daño Hay que hacerle otro tipo De ataques Y ahí es donde Entra en juego Los ataques de Sarla Y los ataques de Melia Y ese boss Y ese boss Que nos toca ahora Derrotarlo Pues nos hace falta Más Los ataques de ellas Que el de Sulk El de Sulk Pues sí Le podemos meter Anulación Le daremos algo de daño Pero no le vamos a meter Tanto daño Como si Le atacáramos Con el otro ataque Que mete más Que es Presa Pero es que Presa No le hace nada No le hace nada Porque es físico Supone que es físico Y el otro es ataque Etérico Me parece Así que nada Por detrás Ya me ha visto Como no A por él Atacarle Con todo Presa Y nada Pues Pues ya estaría Ahora iríamos a por algún boss Así que Lo que intentaré hacer Es meterle por la espalda Así Lo reventamos antes Vale Vale Aquí empieza a haber tentáculos Lo vamos a ir guardando Importantísimo Sobre todo Por si la Faileamos Vale Este primero Vamos a por él Vamos a llamarlo Vale Nos activamos esto Empezamos a hacer De todos los ataques Aunque sea por delante Da igual Vale Ahora ya Tanqueamos Y Ese golpe No lo podíamos haber ahorrado Pero bueno Por esta hora El golpe Ahí está Pues estamos muy lejos O sea Es que se mueve Se va moviendo Y no le podemos Este es muy fácil De derrotar Va por el siguiente Vale Aquí creo que Nos ha visto Un legendario Creo Porque esa música Uy no puedo Ah vale No que tengo Tarjeteado lo que no es Bueno pues nada Aquí Como veis Hacerle daño Poco Porque Este tiene una defensa Que flipas Entonces con paciencia Y una caña Pues vamos bajándolo Poco a poco No hace falta Ni buscarle los lados Ni la espalda Es una tontería Porque ese es un perder el tiempo Porque no No les va a pegar A las otras Nosotros hacemos Mucho daño Mucho más rápido Y no No vale la pena Veremos a ver Si podemos plantar cara A la A la loripia Esta Vale ahora le puedo meter Esto 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 Un ataque cargado Puede venir bien Está a punto de morir Melia Así que Pero no Vamos a hacerle Este Este Descarga de metal De trueno Perdón Y ahora voy a intentar Curarla rápido No se si voy a llegar Pero bueno Vale Está pegándole a ella Mierda Es que se mueve mucho Y nos ponemos mal encima Tío Ahora Desprotección Vamos por la espalda Bien Ahora por aquí Y cadena 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 No vamos a utilizar de momento El ataque de Desprotección Vamos con Melia Que pepinazo 20k Y porque Sarla Estará Claro Estará pegando la Sarla Vale Vamos a terminar Vamos a terminar con este Listo Vale Tenemos ya El legendario El primero de aquí Creo que hay más Vamos a guardarlo Creo que ahí delante había otro Vamos a ver Cuanto nos queda Por subir a 74 Medio nivel Vale Bueno Esto va a ser un poco Pues eso Con paciencia Vale Vamos a por este primero Vamos a limpiar la zona Vamos a hacer una limpieza Por cierto Porque no puedo Ah claro No, no puedo Pues vale No, no me deja Ahora Estaba dándole Y no me dejaba Cambiar la A ponerlo En agrupados Tío No sé por qué Se habría rayado Es que está dándole mal Pero no Está dándole AZR Ahí está Pepinazo De monado Al suelo Ahí delante Tenemos al Este Aquí tenemos otro Vamos a por él Necesitamos darle rápido Para pegarle con todo Y ahora ya Ataquearle Nos curamos un poco Vale Le he dado mal A la B No pasa nada Listo Estos caen rápido Por suerte Menos mal Pero hay bichos Que madre mía Vale La Teletia Sería Lo Lo mejor Vale Ir primero por la Teletia Entonces Llamamos a la Teletia Nos quedamos aquí La Teletia Unicornio primero Agrupado Y a por ella muerde Intentar Pues eso Hacerle esto Primero el ataque Este de monado Luego el Dorsal Luego el lateral Y esta cae Bastante rápido Vale Hacemos una recarga Cuidado con la combustión Ah, está Os ha quitado Bastante vida En poco tiempo Lo habéis visto Imaginaros Esto es normal Los castañazos Que debe de meter Vamos a guardarlo De nuevo Importante Y ahora vamos A por el este Por el boss Lo que pasa Es que vamos A tener que hacerlo La verdad Bastantes veces Para subir Es que este Creo que es el De los que más experiencia Da Y más fácil Pero bueno Tampoco quiero fliparme Diciendo que es fácil Porque Porque A ver Veréis Cuesta bastante De bajar Bastante duro Hemos quitado Muy poco Poletazo Y le quito mucho Porque tengo Tres Personajes Por aquel Como aquel Que dice Son tres personajes Pegando Porque Sarda también Pega No pega Tanto como Los otros dos Como Melia Y Sulk Pero también Pega Yo siempre estoy Utilizando esto Para recargar Lo que es la espada Creo que es lo mejor Como veis Sarla En esta ocasión Es la que más daño hace Con Melia Otra vez Ahí le ha metido Bastante Escarga de metal 84k Le hemos hecho Mucho daño Por Melia Y por Sarla Pero me estoy Dando cuenta Que los bichos Que Con los que Más vida Les quitamos Con Con De este Con Si puedo Ahora Molado Se va Por Sarla A muerte A muerte Ha hecho Un ataque De área Potente Voz de tinieblas Botas Rafabe Listo No sé Si Nos ha podido Dar Vamos a verlo Alguna De esto Alguna pieza De equipo Que sea mejor A ver Puede ser Gafas de rubí Ojo Que esto Ether 45 Es mejor Esto Que lo que Vale Le ponemos Gafas rubí Sobre Exótica A ver Esta Es mejor Esta Fuerza 35 Que cual La tiene Antisilencio Almilla Del valor Hostia Pero esta es mejor Tío Sobre Esta Exótica A ver Y esta Cura Le voy a poner Esta Mejor A ver Guantes Sarla Y Sulk Y luego No tenemos Otros Una pena Una pena Porque da Fuerza También Guantes De Alciope Alcione Le puedo Poner Este Que es Ligero También Estos son Buenos 14 31 Les da Más defensa Pues le vamos a Poner Estos Aquí Le podíamos Poner Antiparálisis ¿Quién lo llevas? Antiparálisis Porque Dumban No lo voy a Utilizar Antiparálisis Sanar Aura 3 Caldón Exótico Es el mejor Es el mejor Que puede llevar Y el otro No se porque No lo lleva Sarla ¿Porque no lo lleva Sarla? Ah porque Lleva este Medias ajustadas Claro Lleva el de El medio Claro Que ya puede llevar El medio Es verdad Calzado exótico Vale Agilidad Lleva lo mejor Ahora si que lleva Lo mejor Para máquina A ver Wow Wow El arma no El arma no se han dropeado Esta que es mucho mejor Robo de rabia Llama XL Rayo XL Le vamos a poner Esta arma es la leche Es la leche El cetro este Réplica de monado Mira me puedo cambiar ya El arma De Sulk En este punto Me deja cambiarse La réplica monado Vale A ver Melia Fusil máquina Dos Amor incondicional Ostias Esta es mejor Arma que Desprende amor Por los cuatro Costados La gente la adora Crítico Es que es mejor En todo Defensa física Más ocho Más ocho Que lo que le da La otra Este es bueno Pero wow Este es que Ataque automático Mínimo Siete cincuenta Es brutal Puntos de vida Más treinta por ciento Refrescar Supongo que sea Los habilidades Se refrescan Un veinte por ciento Más rápido Invencibilidad Cuatro Treinta por ciento Madre mía Y yo iba Con las otras Con las otras Armas Vale Vamos a guardarlo Se supone que con eso Como no podamos Contra el boss Es que tiene Es que ya Es porque es súper Mega hiper difícil Tío No pero ya os digo Que este juego No tiene ni sentido Lo difícil que es Para mí Yo creo que A ver El juego Porque es así Tampoco es que Quiero decir Que no deba de ser así Porque el juego Tiene que tener Un mínimo De dificultad Entiendo yo Eso yo lo entiendo Pero En modo relajado Me parece que No representa Ser un modo relajado Del todo Es que hay bosses Que son muy jodidos Incluso en modo relajado Entonces No sé Los bichos no Pero hay bosses que No se hace No se hace Un pelijuego Poniéndolo en modo relajado No se hace pelijuego Pero bueno Supongo que es porque Claro Le quería meter Un mínimo de dificultad Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Es que claro Para no hacer teleport Es que Me gustaría que se reseteara Y volver a hacerlo esto Pero bueno Que esto vamos bajo Tío Podemos ir al primer pulmón Pero aquí Aquí es que no había nada Aquí no había nada Donde había era aquí En el tercer pulmón Creo Aquí sí cabía El tercer pulmón Creo que sí cabía Pero bueno Vamos a volver aquí ¿Vale? Se habrá Se supone que Se habrá reseteado Y nos tiramos ¿Vale? Ratón azul A ver A ver si hoy Podemos Y espero que sí Podamos Mira De paso este Lo derrotamos A ver si Podemos Llegar al final Del juego Me gustaría Hoy Poderlo terminar Veremos a ver Más que nada Porque el próximo juego Que voy a jugar Le tengo muchas ganas Porque salió hace poco Y Me gustaría Por lo menos Probarlo Y Tengo pensado Del próximo juego Que es nuevo Todavía no hemos jugado En el canal Y sale hace poco Hace poco también Que lo tenemos el juego Y lo hemos adquirido Ese juego Le tengo bastante ganas Y En principio Voy a hacer serie De ese juego ¿Vale? Voy a estar pasándomelo De ese nuevo juego Pero Claro Tenemos que terminar Primero este Porque este Lo llevamos arrastrando Desde el verano pasado ¿Vale? Lo llevamos arrastrando Bastante tiempo Que el verano pasado Si no recuerdo mal Es cuando sale El Xenoblade Connigles 3 Y lo llevamos Arrastrando Desde ahí ¿Vale? Entonces No es plan De pues Tenerlo arrastrado Tanto tiempo Y bueno Me gustaría ya Poder ver El final de la historia A ver como A ver como se Como se finaliza Esta primera entrega ¿Vale? Y no sé No sé la segunda No sé que haremos No sé que haremos Al final A mí la verdad Me gustaría Ir a Y jugarlo Pero Como siempre Nos pilla Da igual Que le den No vale la pena Buscarle la espalda Es perder el tiempo También Nos lo cargamos Igual 25K La ha metido LOL Ala de luz No hemos Vuelto a Colonia De esta Como se llama Colonia 6 Pero la última vez Que fuimos Ya no No podíamos Mejorarlo más O sea No podíamos Restaurarla más O sea Un poco triste Pero bueno Es lo que hay Media barra vida Vámonos Uhhh Que castañazo Menudas leches Mete Con esa Con esa nueva arma Yo creo Sinceramente Que lo que nos hacía Falta Era Tener Esas dos armas Con Sharla Y Melia Lo estoy pensando Ahora Y creo que Ahora si que Vamos a poder Hacer bien El boss De todas formas Vamos a subir A 75 Para asegurarnos Y para ir Un poco más Mejor Contra los bosses Vale Lo mejor es Hacer el ataque Este De la mierda Esta Como se llama Este Vale Para recargar Rápido Monado Quitarnos vida Ir quitándonos vida Y poder hacer Presa Presa Quita un montón Vale Por cierto Nos está pegando El otro También Vamos primero Por el otro Yo no me he dado Ni cuenta De que nos estaba Reventando El otro Ahora Esto Esto Vamos a acabar Con el rápido Un poco Listo Vamos a ir con este He quitado un montón Vale Desprotección Vale Intentamos Le están metiendo fuerte Vamos a intentar Nosotros Ir por la espalda Bueno Ahora Es que se mueve mucho Es el problema Del mierda Este No vale la pena Ahora Le haremos todo Y ya está Vamos a ver Cuando está Esperando Vale Presa No le hemos pegado Mucho Ataque Cargado Hay que aprovechar No Este Este Hay que recuperar A ver Que le quita No le ha quitado Mucho Pero si que se nota El daño Sobre todo Sarla Creo que Sarla Mete Unas hostias Como panes Porque Sarla No es que Pegue mucho Constantemente Muy fuerte Pero tiene Esas dos habilidades De la carga De trueno Y la carga De metal Y con esas dos Quita un montón Vale Quita Bastante vida Entonces se hace Un daño Bastante decente A pesar de No ser Un personaje Full full DPS Vamos a por Este Que le quita Igual que antes, ¿vale? Ya vamos a la mierda esta. A la teletia. Vale, perfecto. A veces nos ve el boss y viene. En esta ocasión, ¿no? Lo mejor. Cargarnos primero a este. Y luego ya. Pues al otro, ¿no? Tanto que apresa rápido. Ahí, ahí. Bajamos rápido. Lo de siempre. Hacemos las habilidades a full. Vale, ahora tenemos el cargado. Pues ahora toca el cargado. Este para cargar más rápido esto. Ingeneración para ir quitando vida por segundo. Lo cargamos y ya está. Listo. A ver si le ataca con fuego. Y le quitamos... Bastante vida a este. Lo guardamos. De nuevo. Estaremos ya casi, casi... Casi, casi ahí, ¿no? Vale, casi al 74. Se nos va a hacer muy difícil subir a... Vamos a intentar ir por la espalda. Se nos está... Se nos hará muy difícil subir a 75, ¿eh? O sea, muy difícil. Es tiempo, ¿no? Pero, joder. Nada, me está pegando a mí, así que... Vamos a curarnos rápidamente. Vamos a ir por aquí. Por si le entra a despotección. Vamos con presa. Bastante jodido. Vamos a hacerle cargado. O sea, el ataque en cadena. Yo le digo cargado, pero bueno, la manía. Otra vez este por... Regenerar rápido... El ataque de la espada. Es que fijaros, ¿eh? Fijaros. Es lo que le quita. Le quita más que antes. Le quita más que antes. Me bloquea los ataques, ¿eh? Vamos con esto. Con el repertorio de ataques. Me los bloquea a todos, tío. Es increíble. Ida, Ida. Ya me está haciendo el golpe este. Te vas a curarnos. Ahora viene a por mí otra vez. Otra vez esta. No tiene, no tiene el chat. Somos muy fuertes para él. Y otra vez las mismas armas. Creo que las tengo repetidas ya 800.000 veces. Y no hemos subido, tío. Pues creo que vamos a subir a 75 y vamos a por el boss, ¿eh? Sí. Vamos a hacer teleport a otro sitio. Por ejemplo, aquí. Y luego vamos a por... Vamos a terminar de subir. Mira. Ya nos ha visto. Ah, vale. Este era un boss, ¿vale? Vamos a por el otro. Vamos a por el este. Listo. Vamos allá. La movida. Espero poder ir bien contra este bicho. De momento vamos bien, ¿no? De vida y tal. Parece, parece. El boss es lo que me hace más... Vale, lo ha silenciado al boss, ¿eh? Al otro. Lo ha silenciado. Para Melia. Uh, le va a meter... Pero el horror. Estaba clarísimo. Puedo hacerle otro ataque, ¿vale? Puedo hacerle... Desprotección a este. 23k. Bueno. No me ha dejado hacerle más ataques. Escutado. Corre, corre. Le puedo meter este. Listo. Cargado. Bien, bien, bien. Le puedo hacer el cargado. Por detrás. Ahora Melia. Le hacemos este para recuperar el arte monado. No le hemos dado. Parece que ha fallado. Por desgracia. Pero bueno. Me bloquea, tío. Me bloquea, cabrón. Mira, lo hemos bloqueado. Con el... Con presa. Uh, qué poco le he quitado. Me ha vuelto a bloquear, tío. Bueno, ahora... Detección. Este es duro también, ¿eh? Este 33, pero es durísimo este. Otro cargado. Desprote. Sí, con Melia de ataque normal. Ahí absorbo vida. Que recupere. Y carga metal. Perdón. Carga... Trueno. Carga trueno. Carga trueno es la primera a la derecha de Sarla que tiene un cooldown menor. Se recarga antes. Y yo utilizo siempre esa por eso. Normalmente carga trueno ya mete bastante daño. Creo que son muy similares carga trueno o carga metal en cuanto a daño. Pero carga trueno se recarga bastante más rápido que la otra. Me ha bloqueado el ataque, ¿no? Sí, me lo ha bloqueado. Puto bicho. Ahora no. Ah, no ha podido bloqueármelo, cabrón. Este no. Mira. Este boss es el que dropea el arma. Y creo que nos ha dado incluso otra arma, ¿eh? Vamos a guardarlo. Pero nos ha dado incluso otra arma. Todavía no hemos subido de nivel. Yo flipo. Es que cuesta. Cuesta bastante. El cambiar... Ha habido... A ver, a ver, a ver... Mira. Me ha tropeado otra arma de... De Sharla. Pero... A ver, cierro máquina. Vale, esta es la mejor que tenemos. Eh... Ocico, dragón. Mira. También tenemos Ocico, dragón. Que es la mejor arma para... Para este. Barrena máquina. Como veis, no tenemos... No tenemos tan buen arma. Ni para Reyn. Ni para... Sobre todo para esta. Para... Sí. No tenemos muy buen arma para... Fiora. Fiora. Tenemos buena armadura. Y está guapa la armadura. Tenemos todo el set. Pero el arma... El arma es que quizás lo dropee... Ese boss que no conseguimos derrotar. El de nivel 75. Ese boss es muy duro. Creo que es el más fuerte de todos. Y es normal legendario solamente. No es legendario mega jefe. Yo los llamo así. Los que tienen las alitas brill... Y el nombre brillante con las alas. Los llamo legendarios. Y luego... Legendarios mega jefe son los que son. Aparte de eso... Tienen... Sale en amarillo, ¿vale? Sale en amarillo el nombre. Que aún pues son... Más costosos todavía. Bueno, pues nada. Vamos a... Habrá que hacer otro. Habrá que hacer otro. Vamos a buscar otro por ahí. Creo que allí... Más bichos. Terminamos de subir a 74. Quería subir 75. Pero creo que va a ser que no. Llevamos ya 40 minutos leveando. Como veis... Es tiempo. Es tiempo. Es bastante tiempo lo que hay que echarle al juego para subir. Solo matando bichos. Porque es que no hay... Es que no hay... No hay... No hay misiones aquí. No sé por qué no hay misiones. No lo entiendo. Pero bueno. Es lo que hay. Así que... Vamos allá. Bueno. Repetido de habilidades. Otra vez. De... Habilidades frontales. Y a recargar la espada. Y pegar de compresa. Como siempre. Bueno. Aquí se nos ha unido otro. Por la cara. Vamos a por este. No podemos pegar de por el lado. Olvídate. Cuidado que este lo que hace es... ¿No lo ves? Este bicho. Las teletes tan voladoras. Lo que hacen es tirarnos abajo. Y nos matan. ¿Vale? Y morimos. Hay que ir con cuidado con eso. Porque son bastante... Bastante hijas de perris. Es en Indy 4. ¿Vale? Vamos a derrotar a estos. Ya que estamos aquí. Vamos a por ellos. Les hacemos el repertorio de habilidades. Otra vez. Se ha acabado con uno. Otra vez. Por el otro. Mira. Me ha silenciado. Ahora. Ataque cargado. Ahora que nos damos silence. Este para recargar la espada. No pasa nada si fallamos. Es lo de menos. Y ahora el pepinazo con Sarla. Al nicho. Ella sola. Se lo ha cargado ella sola. Pues nada. Vamos a ver si podemos subir alguna habilidad más. Porque también quería subir. Aparte de para conseguir más nivel. Obviamente. Para ir subiendo artes. Vamos a ver si... Mira. Llamada al viento y amplificación. Al subirla de nivel. Ahora puedo aprenderlo más. Lo puedo aprender más. ¿No? Más. A más nivel. Mira. Barrera. Puedo aprender barrera. Y de hecho me sirve. ¿Vale? Vamos a aprender barrera. Y ahora con Melia. Llamada al viento. Creo que sería la más tope. Para subirle. Amplificación. ¿Qué hace? Activa un elemento y aumenta el alcance de los efectos de su aura. También es muy buena. Pero son 11k. ¿Y esta qué hace? El viento aumenta la agilidad. Causa daño en un área. Agilidad. 10%. Daño etérico. 2.000. Es mucho. Vamos a subírselo al máximo. Y ya está. No podemos subirlo al máximo. Máximo. Pero casi. Yo lo que haría seguir... Es que subiría aún más. Le conseguiría más puntos. Y le subiría también amplificación un poco más. Aunque bueno. Creo que vamos a intentarlo. Creo que vamos a intentar el boss. Tal cual así. A ver qué pasa. Vamos a ir con Melia. Con Sarla. El resto del juego vamos a intentar ir. Y pasárnoslo. A poder ser con Melia, Sarla y Sur. Pero vamos a tener que cambiar una cosa. Obviamente vamos a tener que cambiarnos aquí. Ahora lo guardamos. Vamos a tener que cambiar... Bueno, antes de guardarlo. El equipo. Vamos a manejar a Melia. Y a ver qué pasa. Tengo miedo. Tengo miedo. Es un boss bastante jodido. Pues nada. Vamos a intentar... Vamos a intentar ir a por ella. Y que sea lo que sea. Ahí la tenemos. Vale. Vamos a ir. Vamos allá. Intentaremos poner barrera con Sulca. Aunque él creo que ya nos la pondrá. Vale. Vale. Vamos a por ella. Lo que no sé... A ver. En el sublete de los aliados cercanos. Vale. Vamos a ponerle esto. Vale. Hay que ir a por... A por los dichos estos. Vale. Vale. Cuidado, cuidado con la vida. Vamos atrás. Ataque cargado. Siempre que se pueda... Hay que hacer ataque cargado. Vale. Siempre que se pueda. Tejido de sombra. Somete a un yugo a los enemigos cercanos. Descambla. El mina ahora es enemigo. Causa silencio. Provoca un combo en un enemigo. Polosión. Baja la defensa de los enemigos cercanos. Vale. Elemental sube el éter. Los aliados cercanos. ¿Y esto qué hace? Regenera los aliados cercanos. Vale. No podemos hacer el ataque con un elemental invocado. Pero lo que podemos hacer... A ver. El rayo. Vale. Vamos a meter esta. Vamos con Sol. Anulación. Vale. Para terminar con este. Vale. Ahora este. Creo que a lo mejor podemos atacar... Otra vez. No. No vamos a poder. Vale. Nos lo hemos... Nos los hemos ventilado casi. Mierda. Me han interrumpido el ataque. Hijo de la gran puta. Vale. Corre. 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 Es que da mucha rabia. Hemos podido hacer ataque. Me están pegando a mí a muerte. No me defienden, tío. Va. Me pega. Me pega a mí. Va por Melia. Disparo de niebla. Nada. Creo que ha muerto. ¿No? No sé si voy a aguantar. Voy a intentar curarme. Nada. No puedo. No puedo. Vamos a intentar salir de aquí. No puedo. Me ha silenciado. ¿Me curáis? Es que es Sarla que hace ahí, tío. Espera. A mí. Buah. Me ha matado. Vale. Ahora agrupaos. A ver si me resucita. Corre, corre, corre. Vale. Regeneración. Vamos a detonar la elemental. Vamos, vamos. Que podemos. Vale. Ahora esta. Vale. Esta. ¿Por qué no le pega? Vale. Le he pegado. Se está recargando. Regeneración. Otra vez. Vamos a ver esta que le quita. Vale. Vale. Han vuelto a salir, eh. Cuidado. A ver esta que hace. Resiste. Vale. Vamos a intentar silenciar. Vale. Hemos metido bastante fuerte. Cuidado con esto. ¿Por qué no puedo lanzarle? Ahora. Vale. Muerto. Ahora la del rayo. Le meto esto. Vale. Va bajando, va bajando. Ahora regeneración. Corre, corre. Regeneración. Vamos, vamos. Sube, sube. Sal ahí. Vale. Creo que ahora esto. Y le meto otra vez esta. Sí, porque vamos bien de vida. Otra vez. Vamos. Ahí estamos. Vamos. Vale. Ha caído. ¿Veis? Es con Melia. Se hace con Melia. Le quitamos mucho. Con Melia y Sarla le quitamos bastante. Es el fallo que tuvimos. No ir con Melia. Nosotros manejando a Melia. Así que este boss. Sí o sí hay que ir con Melia. Como líder de grupo. Es lo mejor. Mira. Ahora sale el hermano de Melia. Kalia. Él era el boss. Lo que pasa es que estaba siendo controlado por Lorithia. ¿Vale? Lo estaba utilizando. Transformado en Telethia. Estos son hermanos. ¿Vale? Ellos dos. Y son medio Umas. Como si fueran humanos. Medio Umas. Y medio Entidas. Los Entidas. O sea. Todas las razas tienen Ether en su interior. En este juego. Pues los Entidas. Se pueden transformar mediante el Ether que tienen. Se supone. En estos monstruos. Que son las Telethias. Y Lorithia. Pues había transformado a... Bueno. A muchos. Junto a su hermano. En una Telethia. En el monstruo. Para que los atacara. Aparte de ella también. Transformarse en Telethia. Manejando a lo que es el monstruo. Y el monstruo. Que se ha convertido en Telethia. Por lo que es el monstruo. Es el monstruo. Y como si. Y con su hermano. Y con su hermano. Y con su hermano. Y con su hermano. No asistir. Y con su hermano. La historia del juego es Yo creo que es impecable Me ha sorprendido mucho Empezó bastante floja Para mí, ¿eh? Empezó un poco floja También porque no No entendía muchas cosas, ¿no? De lo que empezaba Y era muy, como muy No sé Un poco aburrida, ¿no? Pero ha ido a más, a más, a más Es increíble Mi Teresia Se acabó Bueno ¡Mamá! 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 Ahora todavía queda Ir a por el A por el Zanza ¿Qué es? Es Sulk Es Sulk Es Sulk Tiene el cuerpo de Sulk Como, no sé cómo Como si se hubiera clonado él mismo De alguna manera Mediante magia Y tiene dos armas Y tiene dos armas muy fuertes No sé cómo le vamos a hacer frente Pero bueno ¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Qué es? ¿Qué es lo que? ¿Cómo se puede decir? ¿El de su nombre de Melia es el nombre de Melia? ¿Dónde está? ¿Está entendiendo? ¿India? ¿Coer tiene su nombre de Melia? ¿Es el nombre de Melia? ¿De qué? ¿Eso es el nombre de Melia? ¿De dónde está? bastante fuerte ricky el no pone muy fuerte también el no pones muy tan que muy fuerte y encima mete muy fuerte también hace mucho daño yo estuve probándolo cuando llegamos al mar de eriz y es muy bueno también encima también tiene curación tiene curación para el grupo bueno 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 este creo que es digson ¿no? vale ahora hay que ir a la isla verdad creo que ha dicho que cabrón y se va exactamente si vamos a ir directo vamos a utilizar el mismo equipo porque Melia mete muy fuerte la cosa es que a lo mejor vamos a guardarlo la cosa es que a lo mejor ¿vale? ¿cómo que 73? pero estábamos a 74 ya ¿no? ah vale claro Melia no bueno Melia da igual Melia al 73 ya lo revienta todo vamos a continuar supongo que iremos a Insul ahora desde aquí este teleport nos estará esperando vamos a intentar ir con este equipo y si no podemos luego vemos a ver qué hacemos a la isla a ver supongo que ahora todavía tenemos que luchar contra este pargelas y luego sí que habrá que ir ya contra pensaba que iríamos ya contra el contra el zanza pero parece que no si se ha hundido en la cabeza está arriba seguro habrá que ir a pata habrá que ir a luchar contra él veremos a ver lo fuerte que es supongo que no vamos a poder ir bueno es que estará aquí no parece que está aquí aquí arriba si esto es ya en la parte de arriba del todo no de él sí 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 el teleport lleva aquí directamente estamos en la parte de arriba a ver vamos allá portón de la prisión se abre se abre y eso terrocorna babel babel qué es eso tío nivel 76 pero no es legendario en algún lugar cuánto nos queda para subir ah mira ya ha subido vamos a guardarlo acaba de subir ahora parece 74 con nada pero son vale son de estos son agresivos pero bueno podemos pasar de me parece que podemos pasar de ellos así que mientras no nos ataquen supongo que nos atacarán son nivel 76 pero pasamos de ellos vamos directamente al sitio ahí está os acordáis de esto que no podíamos activar pues seguramente no sé si lo que es reactivar él o nosotros tendremos que activarlo para luchar contra él a lo mejor estará activado ahora a lo mejor claro estará activado ahora vale a ver será un teleport a ver dónde lleva esto dentro lleva un acceso interior ¿no? al nivel 1 de la insula pues creo que vamos a tener que ir a pata 75 de moleo bueno bueno aquí son todos agresivos y hay otro teleport allí creo que vale la pena pasar de los bichos un poco aquí si nos ven seguramente nos nos ataque yo creo que sí vale no nos han visto sigamos adelante estos son pasillos aquí seguramente no haya forma de a ver cómo es esto vale hay que llegar ahí me parece que está aquí vamos a ver quizás se nos complique por tener a Melia en el equipo a lo mejor Melia no le hace mucho daño pero vamos a probar porque es que tiene ahora mismo Melia y Sarra tienen las mejores armas del juego junto a Sulk claro que tiene la espada esta marca en el suelo vale es aquí aquí empieza habrá que luchar contra él aquí supongo a ver qué qué pasa cómo no nos quedamos encerrados yo a mí me da me da la sensación porque el boss anterior era muy fuerte sin Melia era imposible hacerlo aparte de que no teníamos las armas que tenemos ahora con ellas dos pero creo que bueno no no quiero tampoco afirmarlo del todo pero yo creo que me da a mí de que el Oritia es más fuerte que lo que viene ahora por lo menos lo que viene ahora luego Zanza a lo mejor sí que es difícil veremos a ver para que calentéis bueno este nos va se ve que nos va a sacar enemigos este no no vendrá a él a por nosotros a ver qué hace mirad no menudo cabrón cabrón para debilitarnos veis va a estar debilitándonos hay que derrotar al bicho y luego ir a por él pues nada vale vamos vale vamos vale vamos vamos a poner a muerte vamos a intentar ponernos lejos vale ahora este vale por ahora ahora regeneración listo ahora rayo y nos movemos otra vez vamos a hacerle una patada de estas otra de momento regeneración otra vez el rayo ahora este juego increíble otra regeneración por si por si la mozca no hasta acabadísimo listo nuevo lugar coliseo bueno 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 espérate que ahora viene el pavlov demoníaco este no se puede guardar verdad esto va a ser un boss detrás de otro que vayan ellos primero que tanqueen vale es esto vale ahora regeneración por si acaso y vale nos movemos lejos de él vale ahora fuego vale tenemos esto esto para bajarle la defensa física se puede dormir ya no puedo moverme no puedo moverme me dejaba moverme no se por qué vale ahora ahora esto vale fuera vale esto esto ahora el rayo éter y subimos dale ahora este y este y creo que con esto bueno podemos hacerle un cargado vamos bastante sobrados yo le hago esta que le va a meter fuerte sur le puede meter presa porque le va a destrozar creo yo ideal ideal vale esto ya parece que estaría no parece que nos ha dado nada interesante y esto que y ahora que hemos caído aquí parece que hay que seguir por aquí a ver si mira se abre podemos guardarlo si mira se puede guardar lo guardamos listo bueno ahora hay dos yo diría de el primero contra uno mastodon vale pone sal del cubil vale sal del cubil del mastodon para llegar al panel de control de nivel inferior ok a ver que hace aquel que ruta sigue este se va hacia allá 38 vale son los dos igual supongo que a lo mejor van en como se llama van en grupo intentamos llamar a uno a ver que pasa que poco rango tengo tío yo intentaría llamar a este vale cuando se separen vale vamos por este regeneración vamos a meterle esto para que maiza ahora esta esta que hace elimina a los enemigos que causa silencio regenación otra vez vale si le pego así en automático vale le puedo pegar así en físico vale me pongo esta ahí está le meto incendiaria ahora esta está acabado está acabado ya se va vale no es muy difícil esto por ahora no en el modo relajado por lo menos vamos a por los materiales porque pueden haber materiales importantes por aquí pues me está molando manejar muchísimo a Amelia tío porque es que ya estoy un poco cansado de cuidado cuidado con este que estoy un poco cansado de vale ya nos ha visto que le peguen primero yo no yo no espérate yo hago así bueno le puedo meter este ya vale generación estoy metiendo al este que le baje la defensa ah no puedo mira le puedo meter fuego también que le vaya quitando ahora este uh ahora esta cuidado 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 no sé que nos ha hecho ahí pero bueno vale le meto esto 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 listo y ahora esta a ver si le metemos buen petardazo y ataque cargado le hemos metido bastante fuerte y esto que hace descarga meta elimina ahora del enemigo tal explosión baja la defensa de los enemigos cercanos la lanza rota golpea al enemigo y le induce lentitud vale la lanza rota presa que va a hacer pupa descarga de metal le ha hecho mucho daño en también Shadla le ha hecho bastante bastante daño vale explosión de esta la generación intentar darle con este y se acabó aquí hay otro material que es el que quería coger antes lo pillamos y yo creo que guardamos otra vez vamos bien vamos bien de momento nos está nos está liando mucho aquí hay algo hay un material aquí en el ojo puede ser será la llave para abrir aquello creo no es que hay como algo en el ojo no sé por qué no sé si se puede coger o a lo mejor será de adorno supongo pone que hay que ir por aquí vale hay que intentar hay una cadena vale no 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 espérate hay que subir por aquí por arriba vale es por aquí por donde hay que ir perfecto materiales hay que activar el mecanismo claro hay que activar esto para que suba y luego continuar allí hay otro material vamos a ver qué hay uy se está cerrando por qué se ha cerrado al subir imagínate que ahora empiezan a salir bichos se empiezan a atacar a muerte para examinar listo esto ha bajado ya podemos ir por ahí ¿no? supongo a ver podemos tirarnos por aquí y bajar se supone por el lado ¿no? a lo mejor claro parece ser que hay que ir abajo ¿no? porque arriba no creo hay que ir abajo vale esto es la cocina ahora cuando tengamos un poco menos de altura nos dejamos caer y ya está ese material nos lo dejamos qué raro que no hayan bueno sí que hay sí que hay enemigos por aquí ¿hay algún legend? avestrón intimidatorio pues sí que hay legendarios nebula cráter uff ¿veis? son enemigos todos que son mira enrich el radiante nada nada sí creo que hay que derrotarlos vamos a ver qué hay que hacer exactamente porque vale por lo que parece hay que llegar a esa sala a ver examinar ah mira sí que se puede abrir pues nada a seguir vamos a ir directamente al final y probamos a ver si nos lo podemos pasar obviamente vamos a bajar hemos pasado de esos bosses porque es que no de momento vamos bien en cuanto a nivel creo yo veremos a ver hasta dónde llegamos hemos bajado ¿no? parece ser sí supongo que ahora a ver claro hay que ir por ahí ¿no? y tirarnos por a ver espérate esto es para subir vale hemos bajado no nos pone de ir arriba ¿no? a ver otra vez es que nos pone de ir arriba vamos a ver ¿dónde cojones hay que ir? no vale es bajo es bajo ahora hay que ir bajo o sea supongo que hay que salir de aquí ¿no? creo y hay que seguir por ahí abajo ¿o cómo? porque mira ahí hay otro de esto de activación pero pero por aquí hay que ir por aquí ¿vale? hay que bajar por aquí que de hecho no hay mierda vamos a morir uh casi muero vale ¿y ahora? ¿por dónde? por abajo por allá me dice ir hacia allí tío creo que la hemos liado porque por aquí no es por aquí no es vamos a ver si por allá es sí parece que sí podemos ir por aquí saltaremos alguna cosa que otra sí mira hay que rodear por aquí se puede o eso pone pero aquí estamos donde estábamos antes qué rayada de sitio tío es que es lo que os digo que es que en el juego hay sitios que no tienen sentido de por dónde tienes que ir creo que lo hemos hecho mal ¿por qué lo ponen tan tan sumamente difícil tío? lo de este no entiendo a ver ¿por dónde se sube? por allá claro esta zona aquí es donde hemos venido antes entonces ¿por dónde es? no entiendo si hay que bajar bajo y luego no te puedes ir de por no sé no puedes salir hacia la misión ¿qué pasa? vale es que por aquí hemos pasado ya tío ¿qué hemos hecho tío? ¿por qué ponen tan transversado lo que es el camino tío? es lo que no me gusta un poco del juego pero bueno menuda vuelta más tonta me cago en 10 me cago en 10 que sí que vale que ahora me sigues hijo puta yo me voy menuda vuelta más tonta tío otra vez por aquí que no puedo con esto sinceramente es que no no especifica bien el camino por dónde tienes que ir eso es el problema que te estancas en cosas muy tontas del juego tío por no estar el camino claro de por dónde tienes que ir eso es yo creo que el único problema que le va al juego es eso otra vez aquí tío joder otra vez a subir supongo ir por arriba para salir y toda la mierda esta ah no no jodas que hay que volver a luchar no puede ser o sea reseteado la hemos liado yo creo que la hemos liado no sé vamos a luchar rey de mod otra vez tío lo mismo tío es que yo 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 vamos a salir del radio de mierda de este que nos hemos metido solo no sé por qué no puedo hacer esta habilidad ahora no sé por qué no me dejaba hacerla entiendo qué ha pasado se ha transformado se le ha ido la pinza míralo nivel 82 es nivel 82 nos pone de hacerle esta no sé por qué le hemos quitado bastante wow le hemos quitado bastante quizás quizás había que ir atrás estoy pensando le vamos a quitar mucha vida con esta supone ahora esta listo sí creo que sí 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 que había que venir por aquí misión cumplida había que ir atrás tío vale han aparecido las escaleras a ver el último teleport que es este supone pues entonces vamos bien o sea había que venir por aquí no puedo no puedo guardarlo ahora no me deja pues nada a ver trono vacío que aquí hay una conversación nivel 76 cuidado hay materiales pero no no es que no me voy a parar a hacerlo creo que ahora sí que puedo así que puedo guardar yo creo que llegamos a 75 al paso que vamos qué nivel está a ver qué queda para 75 sí sí mira sí que llegamos de hecho los otros dos sí que están ya 75 sí que llegamos creo ya 75 vale a ver cuando luchamos contra el Dixon este ya me cago en 10 gran garganta venga va vamos a utilizar a Amelia me ha rama estrambótica me ha gustado me ha gustado este personaje bastante bueno 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 pasemos 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 de si podemos pasar del combate pasamos vamos bastante soblados yo creo de momento joder ya me empiezo a atacar este bueno cuando quiera dejar de seguirme que me deje de seguir ¿sabes? ya está hola mientras no me me quita mucha vida es que va con armadura ligera deberíamos de tanquear con surf pero bueno es que quiero ir con esta porque es que si no cuando queráis dejarme de seguir me dejáis de seguir vosotros cuando queráis vale hemos llegado aquí hemos aguantado con con Amelia menos malo hemos llegado al siguiente teleport vamos para allá a ver a ver cuando llegamos a Dixon tío vale creo que es aquí el gran templo gongol gongolul listo mira aquí tenemos lo del mercado este desafíos material pasa por él tornillo robusto cinemática se viene aquí aquí creo que es pasaje del silencio creo que es aquí el combate vamos a ver que nos tiene preparado este a ver va a dar a cara ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. esto usa usa la invocación del dragón os acordáis de la invocación del dragón usa la invocación del dragón no mentira lo del dragón era lo del este nada nada no he dicho nada vale pero para utilizar la invocación del dragón que hay que ir atrás a ver pone tiene un hueco para insertar algo y atrás pero tiene pinta de ser por arriba verdad pero esto es un es una rayada si mira hay que ir por arriba hay que subir por aquí vale por allá por esa salida parece que hay que coger otro teleport qué nivel es 77 nada nada nosotros queremos bosses los bosses a los que sí que suben bastante rápido la mira aquí hay una torre bueno 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 enemigos pasemos espero poder aguantarlos de momento parece que podemos somos más rápidos campanario vas mal por lo que no me dejáis de seguir meli ha resultado ser creo que el mejor personaje del juego al final y la espada de monado porque es que claro mete todo el rato golpes es brutal golpes bastante fuertes rápidos eh vale examinar vale examinar a ver hay que tocar la campana no por lo que parece vale lo tenemos bueno vale 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 hemos invocado al dragón hay que lucharnos contra el pedazo de dragón chaval los bosses y que hay que decirlo hay algunos bosses en este juego son bastante impresionantes mira lo tenemos ahí abajo hay que volver y luchar contra la muerte vale bien tenemos ya amelia 75 subido a espérate subida mejor dicho que aquí hay un material vamos a cogerlo por si es algún material que puede venir bien para colonia 6 como ves cubierta blanca como lo tenemos a mano pero bueno ya que vamos a pasar creo que vamos a poder hacer teleporta atrás eh bicho emperador eso que es tío y este resistencia vieja no podemos hacer teleporta atrás o no nos deja si que nos deja pero bueno da igual va vamos a bajar aunque deberíamos de ir atrás eh si vamos atrás si porque es que claro entramos directo y no nos pasamos por los bichos vale mucho mejor tío más al grano no guardamos otra vez por si la liamos y que sea lo que dios quiera mira si mira el boss está aquí dentro eh yo iría con ellos primero con que ataquen ellos vale ya que hay un material vamos a ponerse el rayo regeneración vale este y ahora si que yo le metería uuuu hostia que daño que daño me ha hecho el chaval vale vamos a hacerle fuego para ir quitándole vida ahora rayo le tengo un zambombazo vale vamos a intentar hacerle este creo que hay que estar más cerca para hacerle este si mira le hacemos este somete a yugo al este vale ahora regeneración bueno no vamos a atarle con rayo no se ha quitado mucho así que rayo nos alejamos un poco otra vez pepinazo ahora fuego rayo otra vez y ahora si regeneración ojo cuidado con ese golpe uuuu coletazo pobre sur vamos a intentar ayudarlo corre 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 vamos a intentar ayudarlo es que no se mueve tío corre avisar a sarla eh si que le meta golpe mejor vale vamos a ayudarlo mierda me ha derribado no es buena idea estar al lado de sur creo creo que no mierda va a por sarla tío en relajado sabes lo difícil que es en relajado chaval te puedes morir te puedes morir vamos a hacerle esto generación vale ataque ataque lo tenemos casi muerto eh ahora esta esta ataque corre 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 wow es bastante jodido este vamos a recuperar se puede lo hemos hecho de recuperar pero vale a muerte no se puede hacer este vale la vida vale otra generación vale este rayo corre corre rayo le hacemos este uuh es jodido eh miradlo mirad lo que quita regeneración corre 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 otra vez ataque especial creo que va a morir melia eh polmillo sangriente siniestro quedamos muy a muy a muy a full eh vale avisar a sarla eh carga sanadora me preocupa no eh descarga sanadora inmunidad donde esta la de es esta no salva a dalí pero estoy preocupa de todo el grupo este animar listo ojo del dragón que hemos podido con el eh ha costado pero es que tambien sur no mete barrera tío al no meter barrera mas dificil pero lo hemos conseguido a ver no se puede guardar ahora si es que hay que esperar un pequeño periodo de tiempo para poder para poder de este listo ojo y esto ah vale otro otro teleport parece que le falta algo al altar busca por el ladrero y tal vas a encontrar el transportador vale listo llegaremos algún día a donde esta Dixon madre mía telita eh telita lo que hay a ver examinar ahora si no van a poder yo creo que llegarán ya noto la presencia de Dixon debemos de estar cerca de la cúspide vale 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 pone una vez nos ha dicho Dumban que una vez avancemos no vamos a poder volver atrás si a muerte a por él yo creo que si que podemos con él vamos a ver si hay que continuar vale 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 podremos derrotarlo hemos terminado con esto el capítulo no creo verdad todavía no hay que luchar contra él bueno estos siguen en guerra todavía los los de bionis contra las teletias y todos y todos los bichos estos que que Zanza ha enviado a atacar ojo nos están bombardeando pero bien oa pedazo de teletia ojo que es este que castañazo es cara metálica es egip pero no había muerto también el ah vale claro quieren lo mismo ahora los ayudan claro no están muertos Pero son Clones de UMAS Que quieren lo mismo Por eso ahora están de su lado Menos mal Está todo lleno de teletias Vale, vamos a continuar Hay que llevar ahí arriba Supongo que esto ya es el final Ha cambiado la música de fondo Lo que es la banda sonora La música Del juego Es muy buena Muy muy buena la verdad En los combates y todo A veces a lo mejor puede ser un poquito repetitiva Estando siempre en el mismo sitio Pero es muy buena Va cambiando Depende de zona Está muy bien Llegamos Vamos a ver ¿Qué pasa? 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 Se va a transformar No sabía Esconde algo Como Lorithia Bueno Pedazo bicho Vamos con Meliesi Si vemos que no se puede Porque es muy fuerte Iremos con Rain O no sé Ya veremos O con Ricky Vamos primero con esta ¿Vale? Primero le metemos esto ¿Vale? Vamos a intentar bajarle a la defensa ¿Vale? Se puede A ver Vamos a salir de aquí Porque me queda fuerte Ah no No me ha dado tiempo tío Me he empanado ahí Mierda Aturdimiento Mal Vamos a intentar Resucitar De esto Regenerar Hay que arroparse Vamos a meterle Un ataque de estos De fuego Ahora Rayo Este FCA mucho tío Este enemigo Me aturde mucho Es un hijo de puta este Es un hijo de puta este Hay que salir de su rango de ataque Sal de su rango de ataque Claro es que si no No vamos a hacer nada tío Mierda Incursión Caos Uh Lo ha derribado Mal Vamos a intentar hacerle ataque rápido Vamos a hacerle este Ahora Vale Lo ha matado ¿Por qué no? Se cambia tío Los ataques ¿Por qué cambian? What the fuck No entiendo por qué cambian Me va a atacar a mí No sé si voy a aguantar Con melee a los ataques En como no resucite rápido Es que Sarla tarda mucho en reaccionar Tío Tarda demasiado en reaccionar Tarda puto demasiado en reaccionar Mira me está haciendo el ataque ¿Lo resucitas ya? ¿O tengo que ir yo? Nada No puedo Ah no Este no No vamos a poder Otro ataque Tan rápido Nada Aquí tenemos que Yo creo que tenemos que utilizar azul con barrera A muerte No vamos a poder No vamos a poder No Nos aturde No ¿Y qué hace que no me cura? Sarla tío Me ha curado Me ha curado Pero Está jodida la cosa Me aburro Sí pues te hemos bajado bastante Para lo fuerte que eres Ojo Ojo con Fiora Este es muy fuerte Es brutal lo fuerte que es Va a costar de bajar bastante Supongo que habrá que luchar otra vez contra esto ¿Es la razón? ¿Es la razón? ¿Es la razón? ¡Es la razón! ¿Qué te saldrás con la tuya? Muy fuerte este. Hemos pasado un poquito mal. Supongo que ahora cuando continuemos la lucha ¿Estará vivo o estará muerto? No sé yo. No sé yo. No se mueve. No se mueve. No, no. No se mueve. No se mueve. Mira, él lo ha dicho. Está muriéndose Fiora. Está muriéndose. Yo creo que ahora Fiora se nos va a llevar por delante. Si, ahora Fiora se nos va a llevar por delante. ¡Fior! No, aquí es el último. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Shurk! Vamos, Shurky. Lo en el en el... ... De acuerdo... Venteidad de los años. Low-endidamente me. bueno, que plano más épico se viene, le van a atacar uff hay que luchar otra vez vale, vamos a salir del rango de él, vale otra vez lo mismo vamos a ir rápido contra él vamos a hacerle este este es que no sé si dormirnos mierda, nos han muatado ya what the fuck mierda, nos ha aturdido, tío debería haberme movido movido más, pero mete muy fuerte mete muy fuerte, vale vale, ataca ha hecho un ataque especial ahora hay que acercarse a a este, a surk hay que, lo ha derribado, tío espero que no le ha vale corre, corre, corre no lo, es que dormir no lo puedo dormir, tío creo que no vale, elimina auras de enemigo causa silencio vamos a silenciarlo ahí intentar, intentar silenciarlo paralisis no ha podido paralizarme vale, generación otra vez ahora este vale vamos a hacer esta esta vale, ataque podemos, podemos con él, eh vamos, vamos porque no puedo atacarlo, tío no, vale, ahora vale si no puedo atacarlo no me deja vale vamos a hacerle una carga de estas estamos muy mierda me ha silenciado, tío cuidado ahora esta vamos a ayudar a Sarla hay que ayudar a Sarla hay que ayudar a Sarla animal hay que ayudarla hay que ayudarla mierda la ha paralizado, tío vale cargado, cargado corre, corre un cargado, un cargado venga eh si este ataque listo eh vamos a meterle desprotección hombre yo creo que esta mejor descarga de metal no le quita mucho, eh Sarla a este no a este no le quita mucho pero bueno vale vamos a vale vale este una de estas vale ahora regeneración rápido otra vez este vale vamos a silenciarlo no se lo voy a poder uh se lo ha cargado no, tío se lo ha cargado de nuevo vamos a intentar no no me deja revivir ¿por qué no me deja revivir? yo no he revivido a nadie ha sido Sarla, ¿no? el que ha revivido a Azul 2500 me ha quitado el chaval no, no me deja no me deja revivir no me deja revivir no vas a poder me da a mí que no pues intenta recuperar no me deja ni atacar, tío no me deja ni atacar, tío otra vez con incendiaria con incendiaria nada, me ha aturdido estamos en las últimas, tío estamos en las putas últimas, tío nada, estoy muerto ya, no se puede creo que aquí a lo mejor sí que hay que hay que tirar de tanque a la verga es que no mete barrera tampoco, Sul no mete barrera es que no mete barrera, Sul no mete barrera, tío vamos a intentar, pero vamos a ir a vale vamos a ir a por esta va a desgrasarla vamos a hacer esta corre ahora este es que no me deja ahora esta vale es que se cambia podemos, eh, podemos vale, ahora esta esta este ataque no, 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 no no llego no llego me ha silenciado no llego, muerto ¡sá! qué puta rabia mira lo que le ha quedado de vida qué puta rabia, tío da mucha rabia, eh le queda menos un cuarto de vida y le queda nada le quedaba un golpe nada, no se puede hay que esperar un poco para guardar ahora, no ¿por qué no me deja guardarlo ahora? joder, tío y luego me voy a tener que comer la cinemática otra vez nada, no he dejado guardarlo en este punto pues nada, vamos a por él se puede, se puede creo que no sé si es que claro no sé si no, creo que vamos a luchar otra vez en el punto que lo tenemos, eh creo creo que sí vamos otra vez así no la jugamos, ¿vale? no la jugamos otra vez vamos a esperar a que ataque primero este vale vale vamos a intentar quemarlo ahora este vamos a hacer este ahora vale ahora este ya vamos con los putos ataques estos especiales combos de mierda el problema de este es que aturde, tío hay que intentar evitar eso vale cuidado, cuidado con eso es que mirad es un cabrón mira, mira, mira hay que irse de ahí hay que irse vete que te vayas eh, tío es que no deja, tío moverse es que me da puta rabia eso me da puta rabia que no deje moverte me da mucha rabia que no deje moverte el juego vale, la lanza rota eh sí anulación claro es que hay que darle con anulación es que atenta otra vez eh vamos a darle con este y este imagínate la vida que tiene tiene mucha vida tiene mucha vida hay que irse hay que irse del rango de ataque vete del rango de ataque gilipollas es que me da puta rabia tío que no sea rápida que no sea rápida de de esto de hacerlo de momento vamos bien vale a ver he llegado ahí vale regeneración regeneración juego 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 ahí estamos vale vamos un poco vamos un poco lejos de él vete vete vale vamos a atacarle con este tiene el agro tiene el agro lo podemos hacer bien vale ahora este vale otra vez este vale lo tenemos ataque cargado ataque cargado ataque cargado ahora sí lo tenemos bastante controlado vamos a meterle con este pepinazo vale desprotección este bueno no lo ha hecho mucho pero vamos a intentar hacerle vale vamos a hacerle este vale ya empezamos ya empezamos empezamos hay que regenerar hay que regenerar hay que regenerar pero estoy aturdido tío es que siempre igual cuando le queda poca vida siempre da por el culo tío qué puto boss de mierda tío mierda me has salta es tu momento o curas o curas o curas no 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 tiene que curar tiene que curar vamos a pegar la muerte y ya está no hay otra vale hemos podido hemos podido con él ahora sí que nos hemos mantenido a medio a media distancia que hemos podido con él pero que ha hecho Fiora creo que Fiora la la ha palmado se rinde claro se acabó pues entonces se rinde y ya está pero joder ha sido fuerte este muy fuerte demasiado que se rinde ¡Va a morir! Pues parece que sí. Va a morir. Sí, muere. Vale, pues hasta aquí. Le ha llegado la hora a Dixon de morir. Vale, aquí está. Aquí está Zanza. A ver... Está viendo todo lo que le pasa, ¿no? Y ahora encima tiene dos armas. Una, no dos. No sé, será muy fuerte este. Veremos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ver desde aquí? ¿Por qué no se puede ver los dos monados? Ahora, ahora, las dos monados. Tienen las dos monados. Tienen las dos monados. Tienen las dos monados. Bueno, ¿qué ha hecho? Estamos en el espacio ahora ¿Pero flotamos en el espacio o cómo? Vale, ahora sí Vamos a luchar contra él en el espacio ¿Cómo es eso, tío? A ver, un momento No hay tierra ni mar Vale, allí delante Vale, un momento Allí delante hay algo Vamos a guardarlo No me deja guardarlo, tío ¿Hará que moverse o esperar un poco? No me deja guardarlo en este punto A ver Un momento, porque Lo que no sea El equipo De momento no tenemos mejor No Hierro máquina No Es que no se han dado ningún arma mejor Para los personajes Pues nada A ver, vamos a continuar un momento Vale ¿Listo? A ver Vamos como flotando ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? Vale, nos indica por dónde ir Supongo que hay que pasar por este Mukka, el espíritu Oh Nivel 79 Vale, no puedo Vamos a por él Vamos a por él Que vayan ellos primero Es agresivo Vale Vamos a muerte Vale Vale Este es bastante Bastante Fácil Es que así Le vamos petando Lo mete a Yugo Mierda Hace ataques en área Cuidado Es que Melia es muy, muy débil Es muy débil Va con un equipo ligero también Tenemos el teleport ahí detrás Supongo que hay que llegar hasta aquí Vale Eso es como un teleport No esto Esto es un teleport Vale Vale Nuevo marcador Júpiter Y no puedo, ¿no? Vale Se ve que tengo que derrotar Este es Short ¿Os acordáis? El espíritu de Short Vale Pues a por él Así también Subimos de nivel Y tal Vamos a dejar Vale, vale Va por mí Vamos a ir A salir de su rango Otra vez esto Vamos a hacer un Ahí Una regeneración Ahí Está muerto Vamos a hacerle este Al Sol Uno menos Me parece que hay que luchar Contra todos los enemigos Que hemos derrotado El espíritu, ¿no? De todos Pero bueno Esto es un paseo en barca Comparado al boss Bastante paseo en barca Son fáciles De momento No ha habido problema Marte Ahora este sería El siguiente La Teletia Esta Creo que era Teletia Es la Teletia Que contra este Pues también Lo mejor es ir Con Pues con estos personajes Lo malo de Melia Es la lentitud Que tiene Es la lentitud Que tiene Al Porque no No puedo atacar Con magias Ah vale Digo Hostia No me deja atacar Se habría rayado La otra Tienes que hacerle El ataque este La zarrota Se puede Estamos muy lejos Pero Cuidado El ataque Se ha acabado Creo que sí Ahora De momento Easi Win Seguimos No podemos guardar En este punto No nos deja Supongo que hay que Drotatos Hasta llegar al último Y hacerlo todo Del tirón Hacerlo todo Del tirón Vale Vamos allá A ver aquí Luna Este debe de ser Egil Creo que es Egil Espíritu de Ah no Gadolt Vale Luego será Egil Supongo Luego Supongo yo Que será Egil Y luego Joder Que justo Se me han Ensuciado Tío Hay que ir Uno detrás De otro A este Llegar al Supongo que Al Al este Al Al boss Final Ir a por Ir a vencerlo A ver Vale Voy a intentar Hacerle este Le bajamos la defensa Y demás Viene a por Mí Puto Dicho Vale Daño Ha caído Muy rápido Este Madre mía Que rápido Ha caído Este Ah es que Meliasu Está rotísima Mete Mira hemos llegado Al final Mete mucho Daño Aquí está Zanzano A ver Esta batalla Debe ser Súper difícil Esto ya tiene que Sea otro nivel Bueno Va a venir con todo Supongo ¿No? Buah Su verdadero aspecto Este es su verdadero aspecto La fruta Súper El También Súper Pero la imagen es diferente Así es, por lo tanto, yo era el cuerpo de este cuerpo que recibí a la vida de la vida de la otra vez, y era lo que vivía en la vida de los próximos años Pero, pero no hay poder de pensar en la vida ¿Qué es el Monado de Mainas? ¡Suscríbete al canal! 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 Golpea el enemigo y le induce. Vale, lentitud. Yo... Sí, le metería esto. Vamos a reventarlo cuanto antes. Vale. A este. Corre, corre, corre. Revéntalo. Rápido. Regeneración. Para los aliados. Y este. Vale, vamos a por este. Uh, se cura, eh. Qué cabrón. Vamos a lanzarle a este. Ahora. Ataque de rayo. Hostia, pues le quitamos bastante vida, eh. Regeneración otra vez. Mierda. Le podemos meter cabezazo. Uh, ha hecho un ataque especial o algo, eh. Guau, me ha reventado. Me ha reventado, tío. ¿Revivir? ¿Se puede? Pues a revivirlo. Corre, corre, corre. Vale, revivir. Regeneración. Regeneración. Vale. Ahora juego. Otra vez. Vale, hay que darle a la B. Pero va a hacer el cruz de monado. Mierda, 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 mierda. Pobre sarda. No sé si voy a poder revivirla, eh. Va a estar jodidísimo. Revivirla. Corre, corre. Vamos a hacerle este. Vale. Ahora este. Y a curar, a curar a muerte. Resiste. ¿Vale? Claro, es que hay que... Está dormida. Me ha matado, tío. Ahora, ahora que no está dormida... Vale, no. Es el bicho que está dormido. Ha muerto. No sé si va a poder... No, no va a poder solo. Hemos estado a punto, eh. De poder contra él. Vale, vale. Podemos, podemos, podemos todavía. Pero va a estar jodido, eh. ¿Podemos dormirlo? Claro, es que tenemos a este aún, eh. Nada, nada. Tenemos a este vivo. Nos la ha liado el gilipollas este. Había uno vivo, tío. Sin ese vivo creo que sí que lo ganamos, eh. Vale, otra vez. Vamos allá. Yo creo que sí que lo ganamos. Vale, vamos a hacerle esto ahora. Vale, cuidado que va... Venía por nosotros. Vale. No he podido... ¿Qué ha hecho? Me ha silenciado, hijo de la gran puta. Dios, tío. Vale, hay que salir del rango. Hay que salir del... Sal, sal, sal del rango. Sal del rango. De él. No, pero... Atácalo. Hola, tío. Espérate. Vamos a por este. Vale, lo hemos hecho fatal ahora. O bien. Es que no entiendo por qué no puedo atacarle. Ahora, tío. Media hora para atacarle. Ataque cargado. Es que lo que no entiendo a veces es por qué te da tanto en atacar. No lo entiendo. Debería de haberle atacado. No, este no, tío. Bueno. Hay que acabar con el otro, tío. El otro puto bicho, tío. No entiendo. Vale, otro ataque. Vamos a hacerle este. Vale, otra vez. Carga mental. 89 gas. Le hemos quitado mucha vida ahora. Vamos a muerta por él. Vale, otra vez. No puedo hacerle ese. Vale, carga. Tiene que carga otra vez. Vale. Yo diría de regeneración. Desprotección. De metal. Descarga de metal. No le hemos quitado mucho. Ahora hay que cargar. Vale, cargar con esta. Vale. Vale, ya empieza. Ya empieza con los ataques especiales de mierda. Pero esta vez... Lo hemos hecho mejor, eh. A ver ahora. Vale, regeneración otra vez. Otra vez. Esta. Vale, otra vez. Lo tenemos, eh. Yo creo que lo podemos vencer. Lo vencemos. Vale, esta primer round... Ha caído. A ver ahora, ¿cómo... ¿Cómo se transforma? Porque supongo que se transformará o algo. Ahí está. Ahora es tipo un mekon. Vaya tela. Pero, ¿cómo vamos a ir contra este ahora? Vaya tela. Sí, vamos a continuar con esta formación y a ver qué pasa. Vamos primero a meterle fuego. Vale, generación ahora. Vale, con esta ahora. Si nos deja. Nos deja. No nos deja. Cuidado. No nos deja. Pues esta. A meterle de hostias. Cuidado con este. Regeneración ahora. Cuando pueda. ¿Por qué sale la B? Uf. Cazador mekonis. Derribo. Encima me derriba, tío. Vale, hay que intentar regenerar. Lo metemos. Ahora fuego. Rayo. Estamos muertos, eh. O me cura. No. No sé. Es que mete ataque escenario. No puedo, no puedo. Ahora. No puedo levantarme, tío. Nada, estoy muerto. Es que ya me corre. No sé si vamos a poder encontrar este. Muy fuerte. Es muy fuerte este. Yo le intento bajar, pero ¿se puede? A ver. No puedo, ¿no? Vamos a probar a ver. Creo que nos va a volver a atacar. Es que hace, ¿veis? Es que hace ataques especiales todo el rato, tío. Sin descanso, sin descanso. Es lo que yo digo. Que es muy... Combate muy parado. Muy todo el rato, no sé. Espera. Le puedo meter cabezazo con esto. Sí. Otra vez. De generación. Esto. Vamos a ahora darle con esto. ¿Cómo puedo, puedo hacer? Mierda. No he podido hacer esto. Animar, animar. Sarla, tío. Hay que resucitar a Sarla. Pero muévete, muévete, muévete. ¿Qué haces? Parada. De generación. Nada, ha muerto, tío. Nada, Sarla no tiene vida. Ya está, hemos muerto ya. Es imposible, tío. ¿No puedo resucitarla? Nada, no puedo. Nada, es... Es todo el rato así, tío. O sea, no tiene sentido. No para, tío. No para. Este boss es otro nivel. Ataque especial, ataque especial, ataque especial, ataque especial. Vete a tomar por el culo, tío. No puedo resucitarlos, eh. A ver, ¿puedo? ¿Puedo? No, ¿verdad? No, no puedo. No puedo. Este yo creo que no vamos a poder vencerlo con Melia, eh. Creo que no. Creo que hay que utilizar a otros. Porque tiene mucho... A ver. A ver. Vale, vamos a intentar el primer juego. Vale. Una nación. Vamos. Vale, vamos a intentar quedarnos cerca de... Vale, sometemos a Yugo. Vale, hay que salir de ahí. Salir de ahí. Ahora, ahora, ahora. Ya empezamos. Creo que va a lanzar ataque... Un ataque, eh. Vale, hay que hacer esto. Vale. Listo. Vale, hay que... Este. Este ataque. Podemos. Vale. Otra resignación. Ataque cargado, ataque cargado. No, no me ha dado tiempo, ¿no? Sí. Creo que sí. No. Tengo que darle a la B bien. No lo he parado. Creo que se puede parar el ataque. Claro, ahora me cancela. No puedo hacer el cargado. Vale. Hay que intentar hacerle el ataque cargado todo el rato. Ahí está. Vamos a darle con este. No le quitamos una mierda, tío. No le quitamos una mierda, tío. No le quitamos una mierda. No le quitamos nada. Mira, mira, mira. Porque sí, le quitamos, pero no... Es que tiene mucha vida. No le quitamos casi vida. Es brutal el mierda este, ¿eh? Es brutal. El boss. Vale, vale. Cuidado con este. Yo me voy lejos, pero no sirve de nada ir lejos, tío. Es flipante esto. No puedo, no puedo. Es que no puedo levantarme. Buah, tío. No puedo. No puedo levantarme. Va, va, va. Media hora para levantarme, tío. Flipante. Mierda. Vale. Le he dado a la vez. Pero no lo, no lo... Aturdido. Ahí es cuando ahora se complica la cosa. Porque nos, nos revienta. Básicamente lo que hace es reventarnos. Ah. Me va a reventar, me va a reventar. No lo puedo dormir. Ni de coña, ¿no? Estoy muerto. Estoy muertísimo. ¿Y no puedo utilizar esta? Claro, estoy aturdido. ¿Cómo voy a utilizarla? Es un poco raya, raya, raya. Raya, sí, estoy muerto. Es un poco rayante esto, eh. ¿Por qué no? Es todo el rato. Vale. Vamos a tirar de cura máxima. Vale, vamos a ir. Vale, otra vez. A por él. Es que tenía mucha vida, tío. Tiene mucha vida. Vale, otra regeneración. Vale. Vamos a saludar, vamos a saludar a Sur. Sur. Va a Sur. Pero vete a Sur. Filipollas. Va a salir a Sur. Puta rabia me da, tío. Que no se mueva el personaje. ¿Otra cura? Nada, no me deja. Es que creo que no se puede así, eh. No se puede hacer mucho. Buah. Encima ahora esto, tío. Espérate que ha sacado ahora enemigos. Es que flipa. Flipa. Cágate, lorito. Pero vamos a dormir alguno. Creo que es bien. Imposible. No, no se puede. Pero tú, ¿tú te crees esto, tío? Que encima saca enemigos. Pero ¿cómo puede ser esto? A ver. Va a reventar. Es que ha muerto ya. Es que no tiene puto sentido. Revivir. Y animación. Ya, a mí me ha molado. Es imposible. No tiene puto sentido, tío. Lo difícil que es. Que va. No tiene puto sentido. No tiene puto sentido. O sea, vamos a quitar a Melia. Vamos a poner al tanque. Pero no. Es que claro. Se puede, ¿no? Vale. No tiene sentido. Vamos a quitar a Melia. Vamos a poner ahora a Rain. A ver si así... Coge el agro. Vale. No prometo nada. Porque parece ser que esto... Esto va a estar difícil. Es que sin Melia no. Lo veo... Lo veo muy mal, gente. Yo lo veo fatal. Necesito hacer... Vamos a intentar hacerle el ataque por detrás, pero... Hay que hacer la anulación. A lo mejor es que hay que hacer la anulación. Al hijoputa. Vale. Es que, ¿dónde tiene el lado? Es que no tiene el lado. ¿Dónde tiene el lado, tío? El mierda este. A ver, detrás. A ver si así aguantamos más. Es que sí, ¿no? Vale, cargado. Vale, vamos a hacer este. Rey, no podemos atacar con Rey. Qué putada, tío. Quizás así aguantemos más y lo bajemos... ...con este equipo. Que, a ver... Desde mi punto de vista es una mierda. Pero bueno. Quizás... ...lo podamos bajar mejor, así que. Vamos a buscarle la espalda. Le está metiendo bastante bien el agro, eh. El tanque. O sea, me está molando por eso. De momento. Otra vez. Cuidado. Cuidado. Vamos a quitar la vida. Necesitamos el ataque. Uy, cuidado. Mi vida, mi vida. Estamos muy lejos. Ahora. Bien. Cargado, cargado ya. Cargado ya, cargado ya. Cargado ya. Creo que no ha... Vale, este. Creo que no ha... Loma. De momento no ha sacado bichos, eh. Vamos a llenar con esto la barra. De arte de monado. Creo que voy a quitarme otra vez vida. Ahora cuando pueda, otra vez este. Vale. Buscamos el lado. Buscamos el lado. Ahora. Esto. Cargado otra vez. Despretección. No puedo atacar con Rey ahora. Se ve que lo está inutilizando todo el rato a Rey. De momento vamos bien. Esperemos. Esperemos que... Vale, presa. Vale, hemos quitado bastante. Vamos a curar al tanque. Tomadlos la vida. Mierda, ya nos ha aturdido. Mientras no aturda a todos. El problema es cuando aturda a todos. Vale, ahora. Metemos esto. 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 El sismo. Porque no hace nada al sismo. Así que le meto con todo. Me tarjetea, me tarjetea mismo. Espera un poco. Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado? Vale, otra vez. Ahora sí que nos hace el derribo doble. Derriba al tanque. Vale, espérate. Porque ahora sí que hay que ir a por los dichos. Vale, ataque cargado. Hay que intentar hacer el cargado. Mierda. No sé si lo he hecho bien. Creo que sí, eh. Uh, eh... Lo va a pasar mal, eh. Vale, cargado. Vale. Cargado. Si no, nos revienta, eh. Ahora por esta. Vale. Esto. No le quita. Buah, qué poco le he quitado, tío. Qué poco le he quitado. Voy a intentar curarlo lo más rápido que pueda al tanque. No puedo, tío. Por nada. Ah, estoy muerto. Yo estoy muerto. Estoy muerto. Cuando saca a los bichos es una mierda, tío. Y Sarda no sé qué cojones hace. Es que no entiendo. No sé por qué no cura. No entiendo nada. Otro ataque especial. A la mierda. No se puede. Yo es que no entiendo. Lo veo terriblemente difícil, tío. No entiendo, tío. Lo del sistema de combate está muerta ya. Sí, sí. Es que nos ha animado. Pero es que no. No vamos a poder... ¿Qué va? ¿Animar otra vez? No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Es que no... Te saca a los bichos. Esto sí es imposible, tío. Buah, chaval. Ni con el tanque. ¿A cuánta vida se ha quedado? No lo hemos podido ni ver. Qué puta rabia, tío. No, tampoco... Es que no... Le quedaba mucha vida, eh, todavía. Le quedaba mucha vida. Vale, a ver, grupo. Vamos a probar con Melia. Pero... Claro, con Melia. Pero manejando nosotros a Sulk. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Y ya yo creo que la última prueba que vamos a hacer. No hay ningún grupo. Vamos a por él. A por él. Vale. Tenemos protección. Vamos por detrás. Lo hemos hecho bien, pero bueno. Vale, ataque cargado. Detrás. Esta. Ahí, ahí, ahí. Escarga de metal. Bueno, adentro de lo mejor dicho. Todo recargando. Bueno, me va a pegar a mí, seguramente. Ahora lo tiene todo bloqueado. Vaya tela. Vale, vamos con esto. Listo. Y vale, podemos hacer esto. El ataque de monado. No me va a quitar mucho, pero bueno. Cómo no. Ya empezamos con el aturdimiento. Cómo no. Va, ayúdame. Vamos a intentar ayudar a los demás. Con el aturdimiento. Porque está tan lejos. Desprotección primero. Uy, pues le hemos hecho... Le estamos haciendo bastante daño. Vale. Le hemos hecho bastante daño. Vamos a hacerle este ataque. Esta. Mierda. No le he podido hacer más ataques. En cadena. La curará... Esta. Ahora ya viene a por mí. Ahora ya creo que empiezan los ataques. A derribarme. Mierdas. A ver. Hay que intentar poner barrera. Vamos a poner ahora barrera. Nada más pueda, eh. Barrera. Me quito vida. Hay barrera, barrera. Hay que poner barrera ya. ¿Veis? Barrera. Barrera. Esto es lo que a mí antes se me ha olvidado poner. ¿Veis? Espérate. Vida no. Me he puesto vida, no debería. Brecha. Ahora esto. A ver, subimos el daño. Ahora. El ataque y ataque cargado se viene. Creo que ha invocado, creo, eh. Que ha invocado a las de esto. Vamos a intentar bajarlo lo máximo que podamos. Vamos a probar con este. Este no le quita. Tiene que ser trueno, creo. Ataques de trueno tiene que ser. Vale. Desprotección. Corre, corre, que podemos. Vale, se viene. Vale, cargado. Otro cargado. Vamos a intentar hacerle... Le echo cargado. ¿Por qué? Ah, vale. Digo, hostia, le echo cargado, tío. Vale. No tengo ninguno que le quite más de esto. No pasa nada. Le metemos esto que accede para que vaya lento. Cargando. Bien, le podemos volver a atacar. El dorsal que le quita más. Y vamos a poner barrera otra vez. Nada más pueda, barrera. Dios. ¿Qué ha hecho? Vale, ahora sí. Ahora sí. Le hemos bajado bastante. Hay que poner barrera. Pero es jodido, ¿eh? Sin poner barrera ya lo veis. Ni en modo relajado es imposible. Pero es que la dificultad... Sinceramente, me he bajado. Yo no veo que sea. Pero bueno. En el sentido de que no. No para hacer ataques intercambiales. Va, es una pasada. Es una película de anime. En el sentido de que no se vea en todo. Buah, qué brutal. Qué brutal. Buah, tiene... Qué pasada, chaval. Vale, espérate que todavía esto no ha terminado, ¿eh? No ha terminado. Vamos para allá. Vamos a por él. Mierda, lo he hecho mal. Espérate. Qué cabrón. Está yendo a por mí. Barrera primero. No me la juego. No, 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 no. Vamos a quitar esto. Que me cure. Vale. Hay que intentar reventarlos rápido. A estos. Se van a forzarla. O sea, por este. Vale. Pero, ¿por qué? Es que, claro. Le pone a este. Mierda. Debería haberle hecho lo otro. Vale. Hemos acabado con... ¿Y el otro? Hay más, ¿no? ¿No hay más? Vale, ataque cargado. Listo. Vamos a hacer esta. El ataque... Uh, le quita mucho, tío. El día le quita mucho. Dorsal. 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 65K. Vamos, vamos. A por él. A muerte. A muerte. Eh... Vale. Vale. Por el lateral. Desprotección. El dorsal. Ahora por detrás. Bien. Vale. Ahora este. Vale. Otra vez. Lo mismo. Hay que buscarle el este. Vale. Ahora. Desprotección. Corre, corre, corre. Vale. Cargado. Vamos, que podemos. Podemos contra él. Es bastante débil, eh. Es muy débil. Desprotección. Otro ataque de Emilia. No lo podemos cargar. Se resiste. Yo sé. No lo cargamos. Vamos. No sé si ya... Ha sido fácil, eh. Bajarlo. El truco con este es ir con Shulk y poner barrera. Es poner barrera. Es importantísimo. Sin barrera... Es que tiene unos ataques muy potentes. No la hemos jugado mucho ahí antes. Pero por eso costaba. Porque hacía falta para parar... El bicho... Lo de barrera. Es ilimitado. Es un gran poder, pero no se le quitaba. Ah, es Alvis. Ah, ya del fin. ¿Naní o ictiru? Saa, Shorken. Ejaye a pirater. Zangara no scekaika. Kimi tati no scekaika. Sondakoto. Saizo kara kymateu. WAAAAAHHHHH!! El símbolo... ¿Otro poder? Boktati va... Boktati no chikara de kamiyokiri. Lo parte, lo parte por la mirada. Cuidado. Pero bueno, modo relajado se puede, se puede. Ahora, vamos a empezar la prueba. ¿Esta voz? ¿Esta voz? Zamza. Es una persona como una persona. Cuando estaba en la carne y carne, Zamza. ¡No, no! No hay ningún riesgo. Es muy peligroso. ¿Esta voz? ¿Esta voz? Meinas. ¿Era Meinas? No te preocupes. No hay ningún riesgo. Yo, 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 yo. ¿Esta voz? Ah, Mainet era esta? ¿Claus? ¿Qué se llamaba Klaus? ¿Qué ancho? ¿Qué ancho? Bueno, 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 ¿qué es eso? La curiosidad de un solo hombre estudió el universo y creó uno nuevo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La lucha interminable Bueno, hasta aquí la sexto el golpetazo este Claro, claro, viones y mecones Pero... Lucharon ¿Qué pasa? 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 sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juntas ahora Vale, esto debe ser Colonia 6 Están reconstruyéndola todavía Se ve Se ve que se han unido todos Todas las razas Claro La hermana Bania Bania, la hermana de Egil Es esta Y el otro debe ser su padre Pero es que no se ve bien Tiene toda la pinta ¿Silk? Así es, yo he ido a alguien con los Lain ¿De dónde se ha ido? Sí, gracias ¿Qué? No 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 A ver, a ver Fiora Cómo se ve Sigue siendo Tiene cuerpo de máquina O cómo O qué le ha pasado Melia Están, parece ser que están En Colonia 6 Pero no estoy del todo seguro Yo supongo que será Colonia 6 Porque ha dicho Reconstruyendo O Colonia 6 o 9 Pero parece 6 Mucha intriga de saber Fiora Porque si se ha vuelto a recrear todo Fiora ¿Cómo estará? Parece ser que lo recuerden todo ¿No? Claro, lo recuerdan todo Y están todos juntos Por lo menos ellos Los demás me parece que también Sí No les han borrado Lo que es los recuerdos Gracias, Melia Y Y Esto también Sí Esto también A ver Mira Mira, está Sarla aquí Todo Al agua Al agua se han ido Si es que No No, no, si no has vuelto de nuevo al 14 de la mañana, no haces ningún problema para el otro. ¡Eso es verdad! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡No es el reto, pero no es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¿Tendrá la espada todavía? Supongo que tendrá una. Pero como ha dicho que no quiere ser Dios, quizás no la tiene. Y ahora, sí que tiene, sí que ha vuelto. Ha vuelto a como era antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. Y pone la monada auténtica Esta es la monada auténtica Ahora azul posee la monada auténtica No recibirá otra en partidas sucesivas Pues nada Supongo que vamos a guardarlo Nos lo hemos pasado Ahí está, superado Nivel 76 hemos llegado Bastante alto Llegado de nivel Y ya pues creo que ya estaría Creo que ya estaría Si le damos a ver Supongo que vamos a ver que pasa ¿Quieres volver a la pantalla de título? Pues sí Sí, pues ya está Entonces no continúa No parece que continúe Volvemos a la pantalla de título Y se terminó Luego aquí supongo que ya podremos elegir si continuar la partida Cargándola Vamos a ver O haciendo una partida avanzada nueva Y empezar de cero Vamos a ver ¿Qué opciones nos salen? Vale Esto ha cambiado ahora el fondo del juego Ha cambiado Aquí está, partida avanzada nueva Y cargar Sale a proyecciones Vale, si cargamos la partida Vamos a probar una cosa Si cargamos la partida ¿Quieres cargar esta partida? Sí Vamos a ver qué pasa Si cargamos desde este punto Que hemos guardado antes Esto sea lo de continuarla, ¿no? Supongo que sea lo de continuarla ¿No? ¿Por qué? A ver, a ver ¿Qué misión es? Vale Surk y los demás han llegado al pasaje del silencio En insula Deben desactivar el sello para continuar su camino Y entablar la batalla final en el mirador Ah, pues la volvemos a hacer entonces la batalla A ver ¿Y qué nivel? Pero 170 Claro 176 Claro Entonces lo que habría Claro, ahora tocaría para rejugar el juego bien Yo creo que habría que hacer una partida nueva avanzada Empezar de cero Pero conservando todo lo que se pueda conservar, ¿no? Pues bien No, vamos a salirnos Pues está bien, pantalla de título Me parece bien Me parece bien Buena forma, ¿no? De rejugarlo, creo yo Muchos juegos tienen este tipo de rejugabilidad O sea, que está muy bien Me parece correcto Y interesante, la verdad Y nada Rejugándolo, pues podemos hacer Echar un vistazo a las secundarias que no hemos hecho, ¿no? Y pues hacer por el contenido que no hemos hecho Más lo que es el tema de otra vez hacer los bosses de cero Intentar también Pues Intentar pasarnos el juego en dificultad normal Que es más difícil Yo diría que bastante más difícil Pero bueno, ahora ya empezamos teniendo muchísimo más nivel Seguramente en unas 20-30 horas que juguemos Quizás alcancemos casi nivel 90 Con casi nivel 90 Podemos petarnos Y hacernos con Todos los enemigos prácticamente de casi todo el juego Seguramente Incluso en dificultad normal Quitando, pues eso sí Los bosses Que a lo mejor ya, pues sí que hay que saber jugar más Hay que saber utilizar mejor Y más rápido Lo que son las habilidades Tirar mucho de barrera seguramente Para no morir Y poder, pues hacer Todos los ataques en cadena Siempre y tal Sin que nos interrumpan Y bueno, pues eso, ¿no? Increíble A mí me ha gustado bastante la historia No sé qué os ha parecido a vosotros Pero a mí me parece Yo creo que para mí De los mejores juegos Ya os lo he dicho Zelda y este El Serbic Chronicles Creo que son los Mis sagas favoritas de juegos de la Switch de momento Por lo largo que son, ¿no? El contenido, la dificultad Y que son bastante divertidos Y tienen una historia Yo creo que lo que más destaca es la historia Que es brutal Brutal, brutal Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues darle a like Se agradece mucho El apoyo Y nada Si os ha gustado Continuar el canal Como siempre decimos Obvienes suscribiros Es muy importante Intentar llegar a esos Mil suscriptores algún día Y activar la campana Para conseguirse de nuevos vídeos Y... ¿Qué más hay que decir? Increíble juegazo Cualquier duda que tengáis Sobre hardware Ya lo sabéis Me podéis Me lo podéis Un momento Y bajo la música Porque esta Creo que está bastante alta Aunque espérate La tendré que bajar de aquí Vamos a bajarla un poco Cualquier duda que... Pues eso Cualquier duda que tengáis Me lo podéis comentar Buah, qué guapo, ¿eh? ¿Cómo cambian los fondos? Qué guapo Con todo... Con todas las zonas, ¿no? Lo que hemos hecho Por donde hemos pasado Y todo Recordando un poco Increíble Y nada Deciros eso Que bueno Que cualquier duda que tengáis Pues me lo podéis comentar Por X Por Twitter Por Instagram Por comentaros en YouTube Y nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos A la próxima, ¿vale? Gente ArtiX Hasta pronto Chao Nos vemos, gente